Los ahogados. Un niño de unos tres meses y una mujer de unos 30 años. A ver si esto te lo hace estar a mi madre, puta. Ha matado a la mujer en policía. La madre que lo parió. Dicen que la ha tirado por unas escaleras. Eso es imposible. Todos conocemos a Germán. Es incapaz. A esta mujer la maltrataban. La pongo en el informe. Con pelos y señales, ¿verdad, Alka? Si van a juzgar a un amigo mío, por lo menos que tenga alguna posibilidad. Ha confesado. He visto la declaración firmada. Ahora que ya no está con su marido, ¿tú crees que si yo le digo algo lo mismo... Miguel es tan buena persona que no se atreve a acercarse a una mujer casada. Pero Gerardo ya no está. Que no te pase lo mismo que a mí. ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Vamos, coño! ¡La dones! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! Me trasladan y estoy buscando un sitio donde vivir. ¿Vas a renunciar a lo que más quieres por seguirme? Yo no puedo quedar quieto mientras se va la mujer de mi vida. Es una tortura tenerte cerca y no poder tocarte. ¿Por qué tú quieres a Gerardo? Aunque él no te quiera como te quiero yo. Sé que sigues buscando información sobre Santa Fe en Guinea. Hasta que no esté encerrado o muerto. No voy a parar. No voy a parar. No voy a parar. Gracias.